Esto que va a estar en su aniversario de Miranda Records próximamente en Tlapa Algo de Julio Scumbia, esto se llama Cumbia Nova Una canción de Julio Scumbia y Cumbia Nova Vamos a verla Fantoche Mi razón de ser Con sentimiento Todos los pillamos Allá en Tlapa Para Florecita de Doña Smagy Para mi niña Santa Profesor Gaspe Y para el sistema Excalibur Porque te amo La familia Juntas unidas por una sola razón Chicas pisoneras, muñequitas del sabor Anocheras de corazón Princesita Lupita Pequeña 10 Soñadora Yoseley, güerita Zapadita, cielo gris en bujita Marvin Records Marvin Records Olvido, miserio, volvido al gaspe Patochazo El egoísmo y tu soledad Son estrellas Indes Me volviste loco Con tu forma de ser Me volvió loco Tu forma de acariciarme Tu forma de besarme Tu soledad Ahora quiero decirte que te amo Para salir de mi casa Mi mamá me dijo No lleve su rosario Solo voy a apoyar a Fantoche A representar tu barrio Para el sistema audiovisual Bachitos Leyes Y sostuvo acoso Nuestra unida Vete a un lúdico travieso Trapia Spy Y para el mismo desastre 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 Una pisciputa no puede servir No se tomó No puedo vivir Mi niño Chester Policera simpática Amor cuasco mapa Venís Fantoche Tomaste mi cerveza Me sonreíste así Deja de luchar Deja de soñar Y amólico 112 Matoche Nos debemos apoyar Para Dariglioni Padrecito Grigio Primo Tranzas Laca Alacrán Que no se peguen mucho Ahí burro por favor Niña de la 26 Slighty Celosa La simpática Dulcecita Solitaria Cristalita Margarita Griselda Quilesito Margarita Laila 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 Esta noche Pa' Lucrecia Y alondra Cuantoche De Guachimal De Guachimal Concentra Esta canción Para Florecita Porque te amo Smiley Amor C3 Guapina Ardilla Escuadrones Raza Loca Con el Internacional Venga Para Mostre Ecomaster Pumibong Aquí se cae Repite Esta noche Racky Pumki Micro Esta noche Escuadrones San Martín Chepet Cuando te conocí Me dio gusto De verte Ahora que te tengo La noche Tengo miedo De perderte Para mi niña Cristina Nadando en tu Porque te amo Había que hacer Lo dice tu sorris FANNOCHE Maddie Record Súbelo al Face Vuelve loco Tu forma de ser De las cosas Que algo nunca me repito Tu forma de ser Porque soy chica Pensionera Y a ti O zapata Maré Ternamente Y no lo repito Lo dice la chica A ti FANNOCHE Ahí A mí me volvió loco Alondra Me volvió loco Tu forma de hacer De parte de Chajito Viene la reconciliación ahora FANNOCHE Vencieron a Gallo Bernardo Con dos Guidas En la mano Una decía Te hace La otra decía Te amo Esa es simpática FANNOCHE Venga Venga Chamorri Smoky Miquel Chacal Sorrillo Smiley Aspen Lágrima Morgan Jockey Smopa Azteca Sparty Se te hace muy triste FANNOCHE No se peguen ahí Morrocha Malas para atrás O para ZANNI Eres mi vida Eres mi razón Eres mi motivo De vivir Sentir mejor Sería mejor morir FANNOCHE Amigos Estamos avanzando Aguánteme tantito La seguida de enfrente No se peguen mucho aquí Por favor Para toda la Sur Trece Panchito Rey Y amólicos De la Cintos Que estén aquí Un saludo especial Esta mañana